¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Continuando con la temática de convertir todos tus programas al estilo iPhone, hoy les traigo el sabroso TikTok estilo iPhone. Así que ya puedes tener tus emojis estilo iPhone en tu Android. Y para tener este TikTok, lo único que tienes que hacer es descargar el archivo que te dejo en el primer comentario. Y ni siquiera te preocupes por desinstalar tu TikTok normal. Puedes estar con los dos a la vez. Así como lo hacía tu ex. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¡Debes resistir, amigo! Una vez que entras al enlace que te dejo en la descripción del video, también en el primer comentario, solo le das a descargar. Pero, si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso a Google Chrome. A mí me dijeron que las APK son aplicaciones que dañan el celular, por eso no están en la Play Store. Otra vez no te informaron bien. No todas las APK necesariamente son virus. Muchas APK, como este TikTok de iPhone, no pueden estar en la Play Store por temas legales. Ya que TikTok no tiene autorizado usar emojis de iOS en Android. Así que ya sabes, yo no te voy a engañar como político en campaña. Es más, te voy a ser muy sincero. Para estas fechas, y hasta Año Nuevo, las páginas de descargas, como Mediafire o Mega, abren demasiada publicidad, ya que todas las empresas están en campaña navideña. Así que ten cuidado que te metas en una publicidad engañosa mientras descargas en Mediafire. Por otro lado, el Mega no tiene tanta publicidad, pero algunos prefieren el Mediafire, tal vez porque su tiempo de carga es más rápido. Ya ustedes vean cómo les gusta, lento pero seguro, o rápido y con peligro. Decisiones del día a día de nosotros los machos. El macho. Mira cuántos tips te estoy dando y no me dejas ni ese batisabrosito. Y seguro que tampoco te has suscrito a mi canal. Y eso que te dejo los últimos estilos para tus redes sociales favoritas. La visa ha preocupado tanto por mí. Bueno, la instalación es sencilla, aunque te aviso un detalle. Es más rápido iniciar sesión de Facebook que desde Gmail. En fin, cosas de la APK. Luego colocamos los datos de nuestra cuenta y ya tendremos este segundo TikTok con Emoji estilo iPhone. Ah, y antes que me olvide, en el anterior video les dije que podría darles temas personalizados de WhatsApp. Por ahora tengo este de Naruto y también este de los 7 pecados capitales. Así que todavía puedes seguirme pidiendo más temas porque los subiré en un par de días. Pero igual me puedes seguir pidiendo más temas, solo que ya los subiré en un próximo video. Ah, y también este de Harley Quinn. Aunque me falta modificarle un poquito los colores para que no dificulte la lectura de los textos. Si no, ya saldrán para un próximo video. Pero bueno, volviendo a este TikTok de iPhone para Android. Se puede decir que es muy estable. Lo he probado en 5 diferentes dispositivos y me va muy bien. Aunque puede hacerse un poco lento el loggeo en cuentas de Gmail. Pero ya sabes, cualquier duda que tengas para usar o instalar la APK déjamela en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de las últimas novedades y actualizaciones de tus redes sociales favoritas. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales sabrosongos. Y para terminar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.